Unos minuticos sobre esta extradición de Alex Sá y la presentación del día de ayer en la audiencia virtual de Alex Sá allá en Estados Unidos. Recordemos que, bueno, se ha hablado demasiado de este señor que dicen que es el testaferro de Maduro. Si no es el testaferro, al menos hizo bastante o ha hecho muchísimos negocios con Venezuela o a través de Venezuela. Recuerdo en una cadena presidencial donde dice por Colombia Alex Sá y se para a recibir y a firmar un contrato. Bueno, lo demás es historia. Resulta que un viaje que iba a Alex Sá y se paró el avión donde lo trasladaba en Cabo Verde a equipar y allí por una solicitud internacional de la Interpol y esto lo detuvieron donde estaba siendo reclamado. Por el gobierno de Estados Unidos. Voy a tratar de resumir esto. Empezó el debate o el procedimiento sobre la extradición. Se nombró a su representación. Lo que está detenido, estuvo detenido en Cabo Verde. Bueno, las técnicas judiciales para alargar los procesos a que por fin el tribunal o los tribunales de Cabo Verde aceptaron y declararon con lugar la extradición hacia los Estados Unidos y en todas estas a todas estas estaba ahí detenido. Pues había peligro de su hogar todos los días. Es algo distinto que si iba a dar la libertad, que si aquello, que si iba a dar un arresto domiciliario. En definitiva, estaba ahí esperando para ser extraditado. ¿Por qué coloqué como título a esto que se le adelantó Estados Unidos al régimen venezolano? Bueno, sencillamente, amigos míos, porque el día 18 de octubre, es decir, al día siguiente de la extradición, que se ejecutó la extradición, el día 18 había elecciones en Cabo Verde. Cabo Verde es un sistema semipresidencialista, es relativamente nuevo, la República de Cabo Verde en el año 1975 se independizó de Portugal y luego eso fue, es muy respetada, ¿no? La figura del presidente, porque es más que todo un símbolo, porque ahí también funciona la Asamblea Nacional. Pero bueno, pero resulta que quien gana las elecciones en Cabo Verde, es decir, el día siguiente de la extradición, era el candidato opositor al presidente que estaba en ejercicio. El presidente que está en ejercicio es Jorge Carlos Fonseca, que fue, está allí en la presidencia de la República desde el 9 de septiembre del 2011. Allá los presidentes solo pueden reelegirse por un periodo, cada periodo. El día 18 de octubre decía que Cabo Verde es un sistema republicano semipresidencialista y ganó las elecciones el día 18 de octubre, es decir, al día siguiente de la extradición de Alex Sá, la ganó el candidato opositor al presidente. El presidente que está ahorita en ejercicio, Jorge Carlos Fonseca es el presidente actual y ganó la presidencia de un candidato vinculado al marxismo. Y dicen que fue financiado, esa campaña fue financiada por gente allegada a Alex Sá. Gracias. Gracias. Gracias.